Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de hoy voy a presentarles el caso de Melisa Palacios Chacón, la joven universitaria de 21 años de edad reportada desaparecida el día 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa, Guatemala. Al siguiente día, el día lunes 5 de julio de 2021, Melisa fue encontrada sin vida en Río Hondo, Zacapa. Su familia pedía justicia y las autoridades comenzaron la investigación para encontrar a él o los responsables de este caso. Lo que no sospechaba la familia de Melisa es que el responsable conocía a la joven e inclusive se había ofrecido ayudar con la investigación, con la búsqueda de Melisa. A continuación, el caso de Melisa Palacios Chacón. El día domingo 4 de julio de 2021, Melisa Palacios Chacón salió de su casa para ir a una fiesta de cumpleaños de una amiga cercana. Cuenta la madre de Melisa Palacios que su hija la llamó más o menos a la una de la tarde de ese día domingo para pedirle permiso para ir a esta fiesta de cumpleaños. La señora Anabella Chacón cuenta que le dijo a su hija que le daba permiso con la condición de que alguien la pasara a recoger y luego la trajera de regreso a su casa. Su hija, a pesar de tener la mayoría de edad, de ser una joven de 21 años, de estudiar, de ser universitaria, era una joven que era muy respetuosa con su madre, avisaba siempre cuando iba a salir a algún lado, pedía permiso. Era una joven de casa. Ella no venía como a las 5 de la tarde. Le empecé a llamar y el teléfono ya sonaba apagado. Llamé a Cecilia y me dijo que ella nunca llegó allá. La madre de Melisa, la señora Anabella Chacón, que es agente de la Policía Nacional Civil, quedó confiada en su trabajo de que su hija iría segura hasta la casa de esta amiga a celebrar este cumpleaños. Y como siempre, la señora Anabella Chacón la llamó para confirmar que estuviera en la casa de la amiga y que todo estuviera bien, por seguridad. Melisa no le contestó las llamadas, no le contestó los mensajes. Entonces, la señora Anabella comenzó a comunicarse con su otra hija, Daniela, para preguntarle si sabía algo de Melisa. Daniela le dijo que Melisa le había enviado un mensaje de voz en WhatsApp, en el que le decía que estaba con una amiga y que habían tenido un percance con la camioneta, pero que iría a la fiesta de cumpleaños de la otra amiga. Ese fue el último mensaje de audio que se tuvo de Melisa Palacios. Luego de ese mensaje, se perdió toda comunicación con Melisa. En este mensaje de audio, ella dice el lugar en donde estaba y con quién estaba. Dice, estoy en Río Hondo y estoy con una amiga, pero no especificó con quién estaba. ¿Quién era esta amiga con la que Melisa se encontraba en ese carro? La madre de Melisa, la señora Anabella, cuenta que, desesperada, se acerca a la casa de Cecilia, donde se celebraba el cumpleaños, para preguntarle si Melisa había ido al cumpleaños de ella. Esta amiga le dijo que no, que Melisa nunca llegó a la fiesta. La señora Anabella le dijo, pero Melisa me dijo que tu hermano iría a recogerla, entonces tu hermano debe de saber algo. Esta amiga, Cecilia, le dijo, mi hermano nunca fue a verla a Melisa. Entonces, la señora Anabella le pregunta a este joven de 21 años de edad, le dice, ¿tú fuiste a ver a Melisa? Y él le dijo, no señora, yo a Melisa no la vi. Por supuesto, la madre de Melisa, al ser parte, al ser agente de la Policía Nacional Civil, alerta a las autoridades, pone la denuncia por desaparición y se activa inmediatamente la alerta Isabel Claudina para encontrar a Melisa Palacios. Las horas pasaron y al siguiente día, el día lunes 5 de julio, una llamada telefónica alertó a las autoridades. Eran unos moradores de Río Hondo, Zacapa. Ellos dijeron que habían encontrado a una joven en una zona buscosa. Las autoridades llegan al lugar y confirman que se trataba de Melisa. Melisa tenía en su mano una ramita y en su otra mano una roca. Tenía signos de violencia en su cuerpo. No se podía determinar hasta ese momento las causas del deceso. En su caso, restos de su cabello se habían encontrado en el lugar, en el piso. Entonces, ellos suponían que la joven había sido arrastrada hasta ese lugar. Al día siguiente de haberse encontrado el cuerpo de Melisa Palacios, el Inazif dio a conocer la causa del deceso. Se trataba de trauma de cráneo, porque la joven había sido golpeada presuntamente con rocas en el lugar donde había sido encontrada, en esa zona buscosa, en Río Hondo, en la cabeza. Las autoridades inmediatamente comenzaron las investigaciones y entre ellas determinar las hipótesis de lo que había sucedido. Lo primero que hacen es preguntarle a la madre, a los familiares de Melisa, si ella habría mantenido una relación sentimental en los últimos meses, algún novio, alguna mala ruptura. La familia enseguida les dice que no, que Melisa no les había presentado ningún novio, que era una joven que se dedicaba al 100% a sus estudios, que no tenía ninguna pareja, ningún pretendiente, que ellos por lo menos conocieran. Las autoridades también se dirigen hacia el lado del trabajo de la madre de Melisa. Recordemos que ella es agente de la Policía Nacional Civil, entonces le preguntaban si es que había recibido amenazas en los últimos días de alguna persona, si saben determinar si es que se trataba de una represalia en contra de la señora Ana Vera Chacón. Ella dijo inmediatamente que ella no creía que se trataba de eso porque no tenía ningún problema en su trabajo con nadie, o sea, nada que la alertara a ella. Otra de las líneas de investigación trataba de determinar si alguien habría visto a Melisa Palacio sola y habría decidido privarla de la libertad para llevarla hasta esta zona boscosa de Río Hondo. Pero recordemos que estaba ese audio, ese mensaje de audio que Melisa le envía a su hermana. Va a decirle a la Marisa aunque no sé a qué horas voy a llegar vos porque aquí me viene con una amiga hasta Río Hondo y pinchamos vos, entonces yo te aviso aunque vos siempre avisa a ella. Ese mensaje fue como el primer indicio para descartar las otras líneas de investigación. Entonces las autoridades se concentran en ese mensaje y en los últimos mensajes, las últimas llamadas telefónicas, la última persona con la que Melisa se había estado contactando. El registro telefónico determinó que la última persona que se contactó con Melisa Palacios era María Fernanda Bonilla de 20 años de edad. ¿Pero quién era esta joven? Esa fue la pregunta que se hicieron los investigadores. Por lo tanto se dirigieron hasta donde la familia de Melisa para preguntarle si ellos conocían a María Fernanda Bonilla. A lo que ellos le respondieron que efectivamente ellos la conocían, que María Fernanda había sido amiga, había sido compañera de Melisa Palacios desde el colegio y que aparentemente no mantenían contacto. ¿Por qué dijo eso la mamá de Melisa Palacios? Porque justamente Daniela Palacios, la hermana de Melisa, llamó el día de la desaparición de Melisa a María Fernanda Bonilla. Llamó a muchas amigas porque en el mensaje de texto, en el mensaje de audio que le envía Melisa dice estoy con una amiga. Por eso la hermana de Melisa comienza a llamar a todas las amigas de Melisa y entre ellas llamó a María Fernanda. María Fernanda cuenta que le dijo que no había hablado con Melisa, que tenía más de un año sin hablarse. Y luego de que le dijo eso, Daniela, la hermana de Melisa, colgó el teléfono y ya no volvió a preguntarle más porque le dijo, bueno, si no tienes desde hace un año que no hablas con mi hermana, pues no te voy a preguntar nada más. Pero al descubrir que la última llamada telefónica había sido a María Fernanda Bonilla, alertó entonces en ese momento a las autoridades, a la familia. Y esta joven de 20 años de edad se convierte en la principal sospechosa. Aquí piden las cámaras de seguridad del lugar, de la zona donde vivía Melisa Palacios y descubren que María Fernanda Bonilla pasa a recoger a Melisa Palacios junto con un hombre. Hasta ese momento no se sabía de quién se trataba ese hombre que también iba en el carro. Al determinar esas cámaras de seguridad, por supuesto, las autoridades comienzan a pedir más cámaras de seguridad para seguir a ese carro, al carro en donde iba Melisa Palacios. Comienzan a seguirlo, a seguirlo. Las investigaciones iban por un muy buen camino, por el camino en donde descubren la verdad. Porque al pedir cámaras de seguridad se dan cuenta de que el carro de María Fernanda Bonilla va hasta Río Hondo, el lugar en donde Melisa fue encontrada. Ese carro se ve que se interna en una zona boscosa y aquí es donde la policía ya presume que es donde bajan a Melisa Palacios, la arrastran y entre María Fernanda Bonilla y su acompañante, pues proceden a privar de la libertad y a quitarle la vida a Melisa Palacios. La señora Anabella Chacón relata algo espeluznante. Cuenta que María Fernanda Bonilla, luego de que había recibido la llamada telefónica de su hija, de Daniela, preguntándole por Melisa y cuando le dijo que no hablaban desde hace un año, luego de eso la propia María Fernanda Bonilla se encargó de llamar a varios miembros de la familia, entre ellos una tía y un tío de Melisa, a los que les dijo, ¿cómo está Melisa? ¿Ya la encontraron? O sea, como mostrando preocupación. Inclusive les dijo, los llamo para prestarle un helicóptero porque yo soy piloto y si necesitan un helicóptero para buscarla, aquí está mi helicóptero, mis servicios. O sea, se mostraba tan buena amiga, prestando su servicio, preocupada por Melisa. Ella no sé si es que está enferma o qué, porque ella empezó a llamarnos. Daniela, la hermana de Melisa, le llama en la noche preguntándole por Melisa y le dice, yo tengo más de un año de no hablar con Melisa. Le llama a mi hermana, la que viene a Capital, como a las 10 de la noche a ella, y le dice, ¿qué saben de Melisa? Aún nada, le dice mi hermana. Aún nada. Pero si saben algo, avísenme. Y así quedó. Vuelve a amar a ella y le dice, ¿ya saben algo de Melisa? Ofreciéndonos helicóptero para buscar a Melisa. El arresto de María Fernanda Bonilla Archila, de 20 años de edad, y José Luis Marroquín Ovalle, de 27 años de edad, se llevó a cabo el día miércoles 25 de agosto de 2021, a más de un mes de la desaparición de Melisa Palacios. Por supuesto, la familia de Melisa estaba desesperada. Ellos desde antes sabían que estas dos personas estaban involucradas en el caso y temían que en algún momento salieran del país y en su desesperación comenzaron a publicar sus nombres y sus fotos en redes sociales. Las autoridades luego dijeron que esto había entorpecido la investigación. Afortunadamente los encontraron en San Lucas, Zacatepequés. Ellos estaban escondidos en ese lugar. En el momento en el que ellos son arrestados, María Fernanda Bonilla habla y dice que ella conocía a Melisa y que no estaba huyendo, que ella se encontraba en ese lugar porque ella era piloto y ella tenía que viajar por todos lados y que ese era el motivo por el que se encontraba en San Lucas, pero que ella no estaba huyendo. Lo dejo a descripción de mis abogados. Esto es puro shock que me están armando y yo voy a tomar la palabra cuando deba de hablar. Entonces no tengo por qué dar mayor información, sino que yo voy a hablar frente al juez para que ellos presenten las mayores pruebas que ellos tengan. Y no dejo, no tengo nada más que decir, sino que yo sé que voy a salir de esta porque fuimos compañeras de estudio. Cuando la vio la última vez, lo dejo en la descripción de mis abogados, señores. Estas dos personas fueron enviadas a prisión preventiva durante tres meses. Es decir, la Fiscalía tiene tres meses para realizar la investigación, para armar la carpeta de este caso, el caso Melisa Palacios, realizar todas las pesquisas. Gracias a todos los que me vinieron a apoyar hoy con la vida de esta joven. Una joven que tenía muchos sueños, que quería ser auditora, que recientemente había terminado su técnico en auditoría y que constantemente le decía a su mamá que ya quería terminar la carrera para comenzar a ejercer. Que era una muchacha tranquila, buena, carismática, buena amiga. No pueden creer que esta amiga llevada por la obsesión, por los celos, la envidia, haya decidido terminar con la vida de esta joven. Ahora, la familia lo único que espera es que lleguen a la verdad, que los responsables de este caso les caiga todo el peso de la ley y que Melisa tenga justicia. Eso es lo que claman y lo que piden. Déjenme saber qué opinan ustedes de este caso. Información relacionada a este caso voy a presentarla en una segunda parte cuando el juicio se abra. Nos vemos en el siguiente Martes de Misterio. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Nos vemos próximamente. Chao, chicos.